Nuestro arte consiste en llevar nuestra obra a otros centros para que la gente se anime y disfrute un buen rato en nuestra compañía. Esto se trata de llevar nuestro arte a otros centros, a residencias de manera altruista. Asociaciones y todas las personas que nos quieran ver y pasar un buen rato con nosotros porque nos lo pasamos muy bien y hacemos pasar muy bien a los demás. El fondo de todo esto es que queremos que el público, la gente, llevar esta pequeña obra a otros centros de personas mayores y que lo pasemos todos estupendamente. Desde aquí os animamos a todos y a todas que os apuntéis a nuestro taller, que lo pasamos muy bien. ¡Ay, qué gamberrismo traemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!